Por esa esquina Sus familiares las hirieron en mis brazos No, no, Marín, no pasa nada No, 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 lo que pasa es que yo pensé que Juan iba a pasar por ahí Bueno, le quería pedir que me traiga un chocolate No, antojo, no, sos loca, qué antojo Bueno, bueno, no, quedate tranquila, no, no te preocupes Yo le paso un radio, ¿sí? Sí Bueno, un besito, chau, chau Ay, Juan, ¿dónde te metiste? ¡Gerardo! Ahora el que no quiere hablar una sola palabra soy yo ¿Cómo que no querés hablar? No, ¿qué te pasa, Gerardo? Pero vos estás loco ¿Vos sabés ahora qué, Gerardo? Sí, ¿qué pasa? Soy grande, ¿no? Sí, claro que estás grande Para hacer estas estupideces ya estás muy grande, Gerardo ¿Vos sabés dónde está tu hija ahora? ¿Cómo es? A ver, ¿qué pasa con Lali? ¿Qué pasa con Lali? Sí Que salió a buscarte, eso pasa Hace cuatro horas que vos tenías que haber estado acá, Gerardo Pero vos dejaste que Lali saliera esta sola sola a buscarme a la casa ¿Qué querías que yo hiciera? Decime, ¿qué querías? Yo estaba como loca, tenía el corazón en la boca No sé, no sé dónde puede estar ¿Pero cómo podés hacer unas cosas así, Gerardo? Escúchame, ¿vos te acordás todas las cosas que me dijiste a mí? ¿Te acordás o no te acordás lo que me dijiste? Claro que me acuerdo, me acuerdo perfecto ¿Pero qué tiene que ver eso? No me digas, no me digas, Gerardo Entonces que todo lo que me hiciste pasar Todo lo que lloré, el creerte muerto ¡Todo me lo hiciste por bronca! Sí ¡Salí! ¡Salí, mira, salí! ¡Hola! Ani, así mi amor, sí No, sí, sí, ya llegó No, no, esperá, esperá Te doy con él ¡Explicáselo vos! Hola, nena Veinte bares me recorrí, papá No, ahora no tengo ganas de hablar con vos Cuando llegue a casa hablamos, chau ¿Está más tranquila? Quiero matar Bueno, bueno, ya está, ya está No pasó nada, ¿no? No, no pasó nada Ay, mira el lío que te metí Me dio ahora dando vueltas No, no me dio Dos horas ¡Ay, Dios mío! Ay, qué caramba ¿Por qué tenías algo que hacer? No, no, no Mi hermana quería hablar conmigo Y yo quedé en ir Pero no, está todo bien No hay problema Te ayudo, ¿te puedo ayudar en algo? No, 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 no Te agradezco No, no, no Yo lo soluciono No es un problema Te llevo, dale No, no No, de verdad que no, gracias Anda, anda tranquila Vamos a hablar con tu papá Bueno Chao 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 Dios mío La que se me arma Ahora Comisaría ¿Qué tal, mi amor? ¿De dónde venís? ¿Eh? No sabés No, no, no No me digas nada Te asaltaron No, no, gracias a Dios No, no, no ¿Hubo un accidente entonces? No, 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 no Lo que pasó que, mirá Fui a buscar el boldo Y cuando me fui a buscar el boldo Me agarró una tristeza Vi a una viejita Que en un momento ¿Eh? Basta No, si no me dejás que termine de explicarte No, basta Juan, basta Si no te asaltaron Si no tuviste un accidente Un incendio no hubo No hubo porque yo llamé al cuartel ¿De qué viejita me estás hablando, Juan? Y si no me dejás explicarte Es que me importa un pito la viejita Hace dos horas que te estoy esperando acá ¿De dónde venís? Bueno, tuve un problema con esta viejita Y no pude decir que no Me fue más fuerte que yo La tuve que ayudar La vi diezmada Y me dije Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Bien, pero yo te estaba esperando acá, Juan Hace dos horas que te estoy esperando acá, ¿no? Bueno, no le pude decir que no ¡Ay! A mí sí me podés decir que no ¿Eh? ¿Siempre me decís que no? Siempre No, no, no exagere Siempre te digo que no a vos ¿Exagerando? ¿Yo exagerando? ¿Venís en calzoncillos de la calle? ¿Otro día un cuello ortopédico? ¿Al otro día una bomba en un supermercado? ¿Vos qué te crees, Juan? ¿Qué te crees? ¿Que yo soy una estúpida? ¿No te parecen demasiado cosas extrañas Que están pasando? ¿Qué te pasa, Juan? Nada, mi amor No me pasa nada No sé Últimamente estás muy raro No sé, yo, yo Yo no pensé que podía preguntarte esto ¿Qué cosa? ¿Hay otra mujer? Hola ¿Qué haces acá sola? Necesitaba estar sola Dale Te estaba esperando ¿Qué pasa? No, mamá, no estoy para escuchar a nadie Por favor Por favor, Lucas, sentate ¿Qué pasa? Quiero hablar con vos ¿Cómo estás? Estoy mal, estoy mal Vengo al hospital ¿Fuiste al hospital? Sí, bueno Era lo menos que podía hacer, ¿no? Ir al hospital ¿Y cómo está ella? Ella es Bien Pero me cortó el rostro Cuando le dije ¿Quién era? Se puso como loca Me hizo un escándalo Y me fui para Para que no se ponga mal ¿Y eso está bien? ¿No te parece? Si no te quería escuchar Es lógico que no te quiera escuchar Sí, pero no me lo banco No me lo banco No me lo Me voy a dormir Lucas ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo dijiste a mí? ¿Por qué no me dijiste Lo que te estaba pasando? ¿Por qué se lo contaste a tu tío Y no me contaste nada? No, mamá Siempre que pasa algo Vos te ponés como loca Es un escándalo A veces es difícil hablar con vos, mamá Es difícil Gracias Soy una tarada Soy una tarada Soy una idiota ¿Por qué sos una idiota? Mirá, ni sueños con tener un nieto mío Porque no lo vas a tener jamás Pero, nena ¿Qué tiene que pasar con los nietos? No sé, no sé ¿Qué te pasa? No sé, me habré pegado un palo Cuando nací Me caí de la cuna ¿Qué me pasó, mamá? Porque quedé tan tarada Yo no sé ¿Qué me pasó? No sé Un palo no te pegaste Pero, no sé ¿Qué tiene que ver eso con los nietos? Que no me voy a casar nunca, mamá Nunca me voy a casar Nunca me voy a casar ¿Por qué? Los hijos Ah, gracias De nada ¿Qué pasa? ¿Te despierta? Sí, no pude dormir ¿Y por qué? No sé Nada, Juan, nada No importa por qué Te lo estoy preguntando ¿En la vida te quedás despierta vos? ¿Qué fue por lo de anoche? No puede ser Te lo pido, por favor Generalmente, además Cuando discutimos El que se queda desvelado Toda la noche Soy yo, no vos Bueno, es la primera vez Que sospecho de vos ¿Te parece poco eso? No, no me parece Me parece mal ¿Cómo podés pensar Una cosa así, Natalia? Bueno, no sé Juan, no sé Entonces déjame Que te lo explique ¿Qué es lo que no sabes? Me quedo todo el día acá No voy a trabajar Hasta que vos entiendas esto ¿Entender qué cosa? A ver Lo que te amo, mi amor Dejate de embromar ¿Qué pasa? ¿Me olvidé de decírtelo? ¿Qué pasa, amor? No sé, Juan No sé Que últimamente está raro Y bueno, me asusté Me asusté eso, pasó Bueno, yo también me asusté ¿Vos también? ¿Por qué? Porque esto no nos puede pasar a nosotros, Natalia Esto le pasa a los demás No a nosotros No dudes más Por Dios, te pido Sí ¿Cómo lo voy a dudar? Si yo también te amo Juan Y bueno, entonces está bien Yo puedo comprenderlo Un ataque de celos Bueno, dudá Pero ahora cortala Ya está Ya fue No, cortala vos también Cortala de hacer cosas raras entonces Ah, ah Bueno A veces ocurre Una vez que quieras Ya está Yo también lo voy a cortar Listo, estamos Ya está Listo, listo Está bien No, no, no Fue feo Porque estamos Viste, se genera un ¿Eh? Ya está Juan ¿Qué, mi amor? ¿Trajiste el boldo? Ay, ya la voy a buscar Lo voy a buscar Vamos a empezar otra vez, mamá Hoy es viernes No me trates como una vieja decrépita cojo Bueno Los martes, orquídeas Sí, la película Claro, de la película No te acordás Que él le mandaba una orquídea todos los martes Bueno, vos tenés que mandarle rosas todos los viernes Otra vez, no No le gustó, mamá La otra vez no le gustó el anónimo Pero Pero Vos tenés que mandarlo anónimo Y seguir insistiendo ¿Otra vez? Pero claro Pero mamá Si es anónimo, decilo ¿Cómo hace ella para enterarse después de que soy yo? ¿Entendés? Pero tonto No sé Yo estoy muy apurada No puedo pensar todo A ver si sale algo de esa cabeza Bueno, me voy Cuidame ese termo No me lo rompas, ¿eh? Pues si no, bueno, está bien Nene, y decíle a Juan que arregle esa gotera No, estoy desagotando el techo, mamá Chao Irá de a poco, mi amor Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Cómo graduó el chorro? Está bien, pero guarda un poco para vos Niña, vos vas a agua estancada Por el amor de Dios Yo no me baño con esto, te lo hago ¿Cómo que vos no te bañan? La que tiene que quedar embarazada sos vos No tengo que quedarme en el chorro Pero mi amor El pai dijo que nos bañáramos los dos No, no, vámonos Yo no me baño Y te aviso que después Lo vamos a ver de vuelta Otra vez al pai Pero no, ni loco lo veo No, yo no me puedo bañar con esto Y no voy a verlo otra vez Te lo aclaro ya, ¿eh? Juan, lo tenemos que ver Para ver si estamos limpios A ver, sí Que te va a testear Te va a mirar la oreja Lo mato Te lo pido por Dios Energéticamente, Juan, estoy hablando Y mira qué simple que te hago yo No me baño con esto, está claro No me puedo No, no juegues con eso Mira Sí, Juan Sí, yo te cubro Sí No, guarda con la Sí, la deje ahí No, ahora van a venir de uniforme Ah, sí No, ahí va Vos me cubrís a mí ahí Sí, sí No, en serio Que después tengo algo que hacer Bueno Bueno, venite Bueno, un beso Mirá vos Estas dos peleadas A muerte Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Bien ¿Juan? No está Bueno, pero viene No sé Vamos a ver ¿Qué hay un regalito? Sí Está bien ¿A la tarde vendrá? No tengo idea La verdad no tengo idea No sé Anda con tantas cosas Dando vueltas Le querés dejar un mensaje El banco de datos está abierto No No, deja Va, sí Sí Dejaselo ¿Se lo dejamos? Sí ¿Se lo dejamos? ¿No se lo dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Bueno No te olvides, Coco No, que me voy a olvidar Chao Chao Si lo veo Porque si no, no se lo veo La veo No hay problema Chao Chao, chao Juancito te la estoy dejando de oferta, por Dios Es muy fuerte el trabajo este Demasiado fuerte ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Porque nosotros hicimos todo lo que usted nos dijo La gallina ¿Qué pasa con la gallina? La limpieza de la gallina ¿Y cómo es? Hay que pasarse una gallina por todo el cuerpo Obviamente estando desnudos Desnudos con la gallinita que sea viva para que ¡pac! Me pegue Vamos, la casa acabó ¡Ruedas! ¿Se acabó? ¡Faltan ruedas! ¡Faltan ruedas! ¡No hay ruedas! ¡No hay ruedas! ¡No hay ruedas! Se quedó sin ruedas Bueno, 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 bueno Juan, basta, basta No me digas que al principio no estaba todo bien Nunca fue todo bien Es una chantada esto y vos te enganchás y te enganchás Te lo vengo diciendo todo el tiempo No ve nada, no ve nada Bueno, basta, basta Está bien, está bien Pero no me grites más, Juan Cortémosla con esto, por favor ¿Eh? Ruedas Cortala con las ruedas, ya está, ya vamos a ver cómo hacemos con las ruedas No sé qué Ruedas Cortala, Juan Ruedas Hola Hola Buen día, qué temprano Sí, voy a comer algo y después me voy para el hospital ¿Otra vez? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tiene malo? ¿Qué no puede? Está bien, no, no, dije nada Mirá Pero si me borro, ¿por qué me borro? Si voy, ¿por qué voy? Pero... Hola Hola, mamá ¿Qué pasa? ¿Será muy temprano? ¿Qué pasa? Ah, bueno, quería ver No, mirá, no puedo, no puedo ahora ¿Qué pasa? Pará, pará, mirá ¿Qué pasa? No No, no, no Volvemos de vuelta con lo mismo No puedo, no puedo hacer nada Ahora, Julieta, tengo cosas que hacer, ¿ok? Chao, después no va Es chico este, ¿le traen un regalo? No es un regalo ¿Qué es? Los anillos, le venía a traer los anillos ¿Los anillos? ¿Qué anillos? ¿Serán los de compromiso? Bien, en mi época lo que regalaba los anillos eran a los varones ¿Se compromete, Luca, papá? Bueno Chao Le doy lo de las esclavas japonesas, que es muy buena ¿Qué haces, Cuco? ¿Qué tal? Necesito una gallina, ¿dónde puedo conseguirla? ¿Hay problema con lo de Núñez? Vamos, ¿eh? No, 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 una gallina, ¿dónde venden gallinas? No sé dónde venden gallinas ¿Dónde? ¿Y qué? Ah, y ruedas, ruedas necesito, me robaron las ruedas del auto ¿Dónde puedo conseguirla? ¿Me querés explicar mejor porque no entiendo? Pues tan difícil de comprenderme, ves que estoy apurado Te estoy pidiendo una gallina y ruedas y vos me decís No te entiendo ¿Ruedas y gallinas? No, no, si tenés razón Todo el mundo viene acá, pasa y me dice ¿No me da una gallina con ruedas? Sí, no, es lo más común Está bien, voy a preguntar a otro puesto ¿Vos no sabés? ¿Vos no sabés? Yo no sé, viejo, acá me preguntan por la calle Los remises, cualquier cosa Uy, el regalo ¡Juancito! La rubia está de oferta, Juancito Y vos corriendo atrás de una gallina ¡Qué bárbaro! Romina Aquí te lo traje Si se van a meter en la pieza, dejen la puerta abierta, ¿eh? ¿En qué me he convertido yo? En un entregador, un Celestino ¡Ay, andá, Celestino, andá! ¡Andá! ¿Qué haces? Te tengo una sorpresa ¿Algo para mí? Ajá, ¿querés verla? Sí, sí ¿Segura? Segurísimo A ver Pasajes Ajá A Villa Gesell Pero, en micro, no son en avión Viste que ayer en Estados Unidos se cayó uno, así que Sí Pará, dos pasajes ahí Claro ¿Vos y yo? Pará, ¿y con quién vamos? Romina, son dos pasajes ¿Vos y yo qué le estoy diciendo? Pará, ¿entonces qué? ¿Vos y yo solos? Bueno, también van en unos amigos, pero por su cuenta Ah, ¿entonces vos y yo? Sí Eh, disculpame la pregunta, pero, eh, ¿venís? Ay, no lo puedo creer Por supuesto Por favor, Natalia, sinceramente, el tipo me parece un talado mental Bueno, bueno, pobre, che ¿Pero qué crees? Que te presente a uno de esos cancheros que después te hacen pelota por ahí, ¿no? No, gracias, yo no quiero que me presentes a nadie, a ver si no entendés Ah, bueno, Bárbara, ¿es qué? ¿Vas a seguir así, sola? Perdón, vos sos del ejército de salvación o algo así ¿Vos no entendés que yo estoy bien así? Bueno, pero a lo mejor estaba nervioso, pobre chiquito Tremendo tarado al lado, hablándome de fútbol, de chilaver ¿Vos viste cómo me miró? ¿Vos viste? Sí Y bueno, es un idiota, por Dios Bueno, 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 basta de charla, quiero que trabajen, ¿eh? Me tienen que hacer la nota de Silvani, el jefe de la DGI Porque viene todo el tema este de la clausura de comercio El que compre y no tiene la boleta ¿Y qué? ¿Y esto va a ser para qué? ¿Para pagar la deuda externa? ¿Para aumentar a los maestros? ¿A los jubilados? ¿Para qué, eh? Nati, por favor, para recaudar Todo país serio necesita que se recaude Si no, no funciona Todo país serio necesita comer y tener trabajo, Luis Ah ¿No querés que vayamos a Perú? Vos haces de secuestradora y yo de rehén No ¿Eh? No Bueno, qué pena, ¿eh? Chico, no ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ahí, 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 ahí me muero ¿Qué pasa? Ahí, es muy fuerte, la gallina ¿Qué gallina? La gallina Ah, la conseguí, la rueda no consigo No sé dónde la voy a poder conseguir ¿Es en serio, entonces? ¿Y qué cosa es? No, por Dios ¿Qué pasa? Estás raro, Coco ¿Qué pasa? ¿Vos raro? Mirá la gallina esa que trajiste Y sí, porque ya te lo importa Yo me voy, perdón, este regalo es para vos, querido ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que estaba envuelto y lo abrí? No, estaba mal envuelto Se lo dejó la rubia ¿Qué? ¿Qué rubia? La rubia ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo, Coco? Lali Natalia ¿Me trajiste lo que te pedí? Todo ¿El pantalón? Todo, está todo ahí el pantalón En la ropa interior, todo para vos Bueno, gracias ¿Qué más querés que te traiga? Nada más ¿Seguro? Ajá Ahora voy a ir a ver al médico Dale, decíle que firme rápido que me quiero ir Bueno Dale Tranquila, también, escúchame Una hora más, una hora menos, no es mucho problema Bueno, pero me quiero ir Bueno, yo también me quiero ir, nos vamos a ir juntos Dale ¿Qué dice acá? Déjame acá Anda Hola ¿A quién buscas? Otra vez, acá no te dije que no venga Yo vine para ver cómo estabas, nada más Pará, pará un poquito ¿Me pueden decir qué pasa? Sí, es el que manejaba el auto Ah, no te la puedo creer Así que vos sos el tarado Que vino ayer y la dejó loca ¿Qué tenés en la cabeza, flaquito? ¿Qué estás buscando? No estoy buscando nada Estoy preocupado, flaco No me pongas peor Mirá, vamos a hacer una cosa Esto lo dejamos acá Si no querés que te rompa la cabeza Sencillito, te lo digo Pénsalo Perdóname, vine a ver cómo estabas ¿Lo estás viendo? Está bien ella Está muy bien Ok, 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 ok Una más y lo desfiguro a este flaco Que te quede muy claro vos también Con tal de que no venga, cada vez que lo veo me pongo nerviosa, no sé Está bien ¿Quién está ahí? Buenas ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Hola Perdón Ah, qué, gracias por el regalo ¿Qué cosa? Ah, ven ¿Qué haces con esa gallina? Ah, bueno, me encantan ¿Qué tal, chicos? Me encantan las gallinas Toda la vida me han gustado Ah, te encantan las gallinas Una pasión Una pasión de chiquito No sé, cuando las veo siento como... No sé Hambre No, 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 no como gallina, no Pollo como, pero gallina no como No puedo comer, no Al final fuiste ¿A dónde? Al puesto ¿Y cómo no voy al puesto? Todo el día voy al puesto ¿Qué hablás? No, Coco me dijo que no... ¿Qué te dijo? Que no iba a salir, que no sabía Ay, pero este pibe está raro ¿Cómo te va a decir que no voy? No sé, a lo mejor está celoso, ¿no? Ay, papi ¿Celoso de qué? Y a la gallina No, digo, te llevé un regalo a vos Y no a él, por ahí está celoso Ah, ¿y llevás un regalo a él? No Ah, no, bueno ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien ¿Quieres tocar la gallina? ¿Quieres ver la gallinita? ¿Quieres tocarla? Pues yo entre otras cosas, ¿sabés qué? Yo hipnotizo gallinas Yo, este, le... Quédate quietita Berta ¿Viste cómo me miró ella en un momento? Quédate sentadita ¿Querés hacer una demostración? Quédate que te... No piques vos, Berta La gran perra es Es fatal Berta Cuidado, cuidado Mira cómo entiende Ella, mi amor Ella sabe Vamos a hipnotizar ¿Me agarrás el osito, mamá? Agárramelo Ahí va Vamos a agarrar el osito Ahora, a ver Vamos a contar hasta tres Uno, dos y tres Y yo le voy a hacer que haga algo Que levante la pata, Berta ¿Eh, mi amor? Vamos a ver La ponemos acá Uno, dos, tres Berta La pata ¡Levante la pata, Berta! No, no es Berta Agarré la sorda, no sé Berta ¿Qué haces? Bueno, bueno Falla a veces Comprendeme Depende, llevo este y este Las pinturas Las pinturas Si voy al casino Las pinturas las tengo que llevar sí o sí No hay casino ¿Qué es el Romy? Ah, no, no hay El jabón Alcanzame el jabón Ay, ¿podés parar un poco con el bolso? Bueno, Juli Me voy un par de horas ¿Qué querés? Bueno, pero yo vengo a hablarte de tu hermano Ay, no te puedo creer ¿Qué? Ay, el micro ¿Qué pasa con el micro? Falta para que salga ¿Qué pasa? No, es que de pensar me revuelve el estómago ¿Y? Ay, mirá si lo vomito todo a Sebastián ¿Qué hago? Juli, me muero Ay, yo me muero Hola ¿Qué haces acá? ¿Querés que te maten? No, quiero que me maten ¿Qué estás hablando? Que sí, que estás mal Necesitás un psicólogo Si te dejó peor que a mí el choque ¿Cómo estás? Yo estoy bien Pero a vos te van a matar si te quedás acá Va a llegar mi novio y te va a matar ¿No lo entendés? Soní con vos Ay, ¿qué estás buscando? No sé, verte, no sé Verme Ah, no, no Esto ya es suficiente, hermano Esto ya es suficiente Tomás Me prometiste que no ibas a hacer nada Por favor Mirá, flaquito Me parece que vos tenés mucha suerte Pero mucha suerte Volá de acá o te rompo la cabeza Tomás, pará Volá de acá No estoy preocupado La vine a ver, flaco Chao ¿Vos tenés algo con este flaco? Sí De vez en cuando me atropella Mari, ¿qué querés que te diga? Yo la verdad Yo no soy una máquina, ¿no? No sé Me siento muy mujer, además Vos si me preguntás a mí mi opinión Si me das un lugar para opinar Yo te digo que vos estás muy estresada Y que estás dando sobre el mismo tema Todo el tiempo Puede ser, puede ser Pero Juan Últimamente está muy raro, ¿eh? No soy solamente yo No Está raro Muy raro Vos me estás diciendo lo que yo creo Que vos me estás diciendo No No, no, no Bueno, no sé, qué sé yo ¿Pero y si es? No ¿No? No, hombre, no, no No, no, Juan Es un pesado, es terco, cabezadura Es tarado, si querés Pero no Eso no 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 Ah, bien Bueno, lo que pasa es que en algún momento Yo no creo que haya una sola mujer sobre el planeta Que en algún momento de su vida Durante su matrimonio No haya pensado que el marido No, no, no A veces, a veces puede pasar eso, ¿no? Qué sé yo A mí es la primera vez que me pasa Es la primera vez que te pasa eso Estas flores son para vos Buenas Buenas Y te aviso a vos A vos también Y a vos Que yo es la última vez que abro la puerta en el día de hoy Con razón tan obtiniste a vos, ¿eh? ¿Y eso qué? ¿Te pusiste de novia? ¿No me dijiste nada? Como no sea un vidente, Natalia Porque si yo nunca salgo de acá, ¿quién? ¿Qué novio? ¿Cuándo? Bueno, dale, abrí, abrí ¿Quién es? ¿Será que sabrías? No, es anónimo ¿Eh? ¿Eh? No, digo, la otra vez no era anónimo ¿No? ¿Y vos cómo sabés? Sí, porque la otra vez era anónimo Bueno, claro Ah, el viernes pasado estabas vos, claro ¿Quieres saber quién está? Cuidá que estoy emocionada Hombre, una vez que me mandan flores me lo quiero gozar A ver Para Marisa No, tan anónimo ¿Y eso? ¿Y qué sé yo? Una pista, no es Qué estúpido que sos, Coco Qué tarado que sos ¿Una pista de qué? ¿Una pista de qué? Una pista de algo Esto es una estupidez, es lo que es Bueno Ya está, no es una pista ¿Crees que? A mí me pareció muy imbécil Muy, muy Son mías No, pensé que querían los zapallitos ¿Dónde pusieron la gallina, chico? Cuidado, chico Porque el señor se pone mal, ¿eh? No, ¿qué señor? Porque no decís el hombre mayor se pone mal El joven se pone mal Pero, ¿dónde está la gallina? Y no sé Que no conoce el barrio Se va Acá está, mi amor Acá está, mi chiquito ¿Dónde estaba? Me asustó Vení acá, mi amor Vení Vení acá Vení acá Vení acá ¿Puso un huevo? Sí ¿Será una señal? ¿Qué? No, 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 no De nada De nada Bueno, vengo otro día, chicos, ¿eh? Y, 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 y Bueno 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 Chao, nos vemos Otro día hago otra demostración ¿Sí, mi amor? Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Chao, chao ¡Ay, Juan! Bueno, acá tenemos a Berta Ahora, ¿qué hacemos, mi amor? Ahora es el tema Y, bueno, no sé Sacate vos la ropa primero Pero ponerme el chovi este Andarlo de acá para arriba Me aletea y me pica Pero lo dijo el pai, mi amor Pero me infarto No debe ser tan difícil, mi amor ¿Vos sabés la cabeza como la hace? Para vos, no es fácil Pero yo me muero ¿Por qué no la hacemos a la antigua, mi amor? ¿Cómo es eso a la antigua? Vení que te explico Vení acá No, 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 mi amor Pero la gallina Dejala que está tranquila Sigamos con lo del pai, mi amor Fuimos al pai, pagamos 500 pesos Yo seguiría, mi amor Yo seguiría, mi amor Pero acá ya no pasa ni por la gallina Ni el huevo, ni el pai, ni nada Acá todo está en esta cabezota Que hay tanta cosa acá adentro Claro, mi amor, claro Porque es ese marulo que no te deja vivir Si vos te liberás, te olvidás, ya te viene, va a venir Te lo digo yo, va a venir Pero esto, paf, despejalo ¿Puede ser? Bueno, está bien Muy bien, uy, cómo se ve Pero prometen una cosa ¿Qué, mi amor? Nada de pensar en embarazos Ni chicos, ni nada de eso Nada, nada, nada Que sea lo que Dios quiera ¿Prometido? Prometido Por las dudas ¿No te pones la almohadita acá atrás? Prohibieron la vida nocturna En un municipio bonaerense en Guernica No lo puedo creer ¿Pero qué pasa? Se terminó dos Guernica No hay más bailando Vos que ibas a la bailando Pero claro Bailantes, pubs, había discotecas Había todo Yo tenía algún viaje en taxi a Guernica Pero eso es para los muchachos jóvenes Que van a bailar ¿Qué hacemos los jóvenes? Claro, la culpa la tienen los jóvenes Todos los jóvenes A mí me parece bien ¿Ah, sí? Se terminó la droga Se terminó la droga Porque se cerró ahora la noche Directamente se terminó la droga Por supuesto Claro, como claro A las tres de la mañana se cierran Por ejemplo, ahora los boliches bailables Se terminó la droga Porque la droga la traen los jóvenes No traen la gente grande Yo no sé quién trae la droga Pero que está, está Es un hecho Sí o no Y los jóvenes tienen la culpa de la droga ahora No Pero ¿Quién se la vende a los jóvenes? La noche, la noche La noche trae la droga Vos también estás de acuerdo Con que se cierre la vida nocturna Entonces también Mañana se van a cerrar los puestos de diario Directamente No, por favor A la dual de un poroto Al lado de este Un poroto total Pero se volvió loco ¿Qué le pasa? A mí me parece bárbaro Pero, no, y bueno Porque los... ¿Por qué decir? Porque los chicos quieren... Los chicos quieren vivir Los chicos quieren vivir, quieren diversión Los chicos quieren... No tienen derechos Tienen el día Tienen el día Lo que se hace de noche También se puede hacer de día ¿O no? No, no, no Pero no digas pavadas Por favor Mira, estoy Pero realmente Se levantan a las 2 de la mañana Para ir a bailar ¿A vos te parece? Bueno, pero también ahora No hay colectivo a las 3 ¿Cómo vuelven? Ellos quieren acostarse a las 9 Porque ahora el sol Están con la media luna Porque el rito sigue con el desayuno Sí, con todo No hay colectivo Pero hay taxi Pobre... Así que laburé él Vos no hablés ¿Qué pasa? Vos no hablás ¿Por qué no me hablés? ¿Qué te pasa? Porque... Acá ¿Qué pasó? No le presento en mi vida más A una mina a este tipo ¿Por qué? Es un nabo Yo... Pero vos sabés que... Le presenté a Dolores La compañera Natalia Mona, rica Le dije Vine con conflicto Vine con drama Apoyame No, no quiero Tan raro con las mujeres Que tienen todas Son igual Aceptó Vino como un carlito De corbata Una cosa Bien, bien Una cosa toda oscura Bien de langa Toda la noche Así la miraba Ah, pero la maté ¿Pero qué la mataste? La cosa que le pregunté La primera palabra Nosotros los dos con Natalia Están contentos Las picaditas y esto Una piedra, una piedra La miraba La quería seducir La primera pregunta que le hace ¿Te gusta chilaver? Así con la cual Pero es seductor el loco ¿Pero qué le gusta a ti Si no le gusta chilaver? Pero si no, tal vez me pregunté Negro, así Mata al negro Pero no pasa Pero no era una pregunta Una persona Una chica informada Con la realidad Una mina que grabó Un noticiero La impostaste ¿Te gusta chilaver? No, no crees Dios mío Escupí la cerveza No podía creer la conversación La miré toda la noche Sí, las preguntas Tito ¿Qué signo tenés? ¿Qué signo sos del Zodía? ¿Qué signo tenés? Yo me fui a... Capricornio Conmigo se lleva bien Sí, pero no es pregunta Para una velada Pero Jorge no El lorófopo es un tema Bueno, Jorge no Coco No es parámetro Coco Sí, evidentemente Coco Pero ¿sabés qué pasa? Tito, no le podés preguntar Si tenés que ir a otro tema Un pescado Un pescado total Me fui a buscar a los duranos Y ella se levantó en ese momento Sí No quiso hablar con vos No quiso hablar con vos No se quería ir a dormir ¿Qué signo sos de la que era dormir? No se quería dormir Te lo juro Te lo juro que mintió Dijo mañana a las seis de la mañana Una nota temprano Pero se quedó ahí Sí, sí ¿Estás mentira? ¿Estás mentira? No se quería dormir ¿La fe te veo? Sí Va a venir a ver Este argentino de Uruguay Conmigo ¿A tu casa? Sí No le creo Se murió No te creo Es mentira Te lo juro, Juan Me fui a la redacción Y le invité Nunca te puede dar bola Murió Yo mujer, yo acá sentada Y veo esto Acá Dijo Señor Te he hecho No, te hice quedar fenómeno Murió, murió Pero ¿cómo es partido? Ay, Dios Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo No, me da miedo Me da miedo El clásico ríoplatense ¿Cómo te puede dar miedo? Pero pobrecito La pelea que va a haber Te tiene que dar miedo ¿Por qué? Va a haber emboscada No, no, no Va a haber emboscada No sé Yo quiero ir Nachito González al arco Pobrecito ¿Qué garantía? ¿De qué? ¿Vos me estás hablando en serio? No estoy, pero... No sé, si te viene la conversación acá Si lo único que quieren Todos los argentinos Que Nacho González te den la miedo Pero el amor de Dios Nacho González me da miedo No, anda bien, anda bien Nacho Es un pollo Abundanciero Abundanciero ¿Y para qué no tenemos abundanciero? Es Nacho y ya está Pero el amor de Dios Y no se va a poner Ah, no ¿Sale de corto? Sale de corto Tío, no puedo creer Parece que viene de gambas Que no salga de amarillo Porque ya le afanó el bulldog Al máster No, no le afanó Son los que nos cuentan a publicitar Bueno, lo que quieras Pero que no salgan Ni de amarillo Ni de negro Por favor ¿Saturno está convocado? No, no Es cosa de charlas Del Dios mío Saturno Mire, Juan Yo no sé el idioma del animal Pero yo creo que dice Juan, Juan Yo ya no lo puedo tener más Tengo el locato encerrado Bueno, déjela un sebas Me está mirando el bicho este Bueno, bueno, bueno Sacaba acá ¿Una gallinita? Sí, sí ¿Qué haces con una gallinita? Tremete Está raro, Juan Está raro Está raro, Juan Pero para qué la querés La gallina Bueno, Dios ¿Qué piensas? ¿Cómo no? Sí, sí Cuando venga se lo digo Sí Pero nena ¿Cuánto tiempo lo vas a tener así? Vos tenés que tomar una decisión Bueno, no sé, mamá No sé qué voy a hacer Bueno, pero no es tan difícil Salís o no salís ¿A vos te sigue pasando algo con él todavía? Sí Sí, me pasa Pero también me pasan otras cosas Ay, nena Estás tan difícil Mirá, no te entendés Ni vos últimamente Yo, la verdad No sé qué decirte Mamá, ¿vos alguna vez Tuviste dudas con papá? ¿Dudas? ¿Pero qué querés decir? ¿Por qué estás con papá? Porque me casé ¿Pero qué me estás preguntando? ¿Y que uno se casa y ya está? Bueno, no La verdad yo Yo no podría vivir sin tu papá Eso es lo que quería saber ¿Vos? ¿Estás enamorada de papá? ¡Buah! No sé Pero para mí tu papá es como... Es como yo Es como vos Yo no me imagino la vida sin ustedes, ¿sabes? Porque... Ustedes son mi vida ¿Y alguna vez me pasará eso, mamá? ¿Y cómo no te va a pasar? Si vos sos preciosa ¿Sabés qué? Vos tenés que estar muy atenta Y cuando pase eso, ¡zas! Vos no tenés que dejar pasar la ocasión No, aunque no es tan así Porque aunque vos lo quieras evitar No vas a poder Porque es... Es fuerte Pero vos te tenés que quedar tranquila Y eso sí Tenés que hacer todo lo que sentís Aunque sea una locura Siempre es una locura Por eso es tan lindo Ay, te quiero Te quiero Bueno Bueno, me voy a ir Si llama a Gustavito ¿Le digo que vas para allá? No, vos estás loca Pero yo pensé que estábamos hablando de Gustavo No De Gustavo no Bueno, bueno, bueno Está bien, ok, Julieta Dame los anillos Dame, dame, dame Acá, adelante Ay, Dios mío Qué difícil que se va a poner esto Vamos a mi cuarto Que tengo cosas que hacer Venga ¿Qué querés? Te pusiste desodorante en los pies Ay, mamá Dejate de joder Mamá, la gotita de los mareos ¿Dónde está? ¿Te sentís mal? No, es para el viaje ¿Para qué viaje? Ay, mirá Me olvidé de contarte Con el apuro Ay, ¿qué me querías contar? Que me voy a Villa Gesell con Seba ¿Qué? ¿Que no te pone contenta? Tendría Y claro, mamá Es importante para mí No me digas ¿Es importante para vos? Y sí Es muy importante No vas Mamá, ¿cómo que no voy? ¿Cómo que no voy? Ay, no Me estás jodiendo, ¿no? No Ok, mamá Gracias Bueno, eso fue una joda Un pequeño esteriqueada Pero está muerta con vos, Juan ¿Por qué hablas taradez, eh? ¿Por qué sabés si está muerta? No, y el muñequito que fue El muñequito me lo regaló Porque yo le ayudé a buscar al papá Que estaba preocupado Nada más No, más bien Ahora vamos Y se lo explico a Monsanati Que lo va a entender perfectamente Como yo ¿Por qué yo tengo que contar eso? ¿Vos, vos, vos? ¿Qué estás hablando? Juan ¿Qué creen? Yo soy el mismo Gil Que se dejaba afanar la figurita Ese te vas a dejar afanar Te la has afanado con la figurita ¿Y a vos quién te dijo? Y si tú cuando ¿Que te la dejás afanado, vos? Yo la ganaba por montones La figurita jugando Y después disfrutaba De verte vos Famparronía por todos lados Con la figurita ¿O no? ¿Eh? ¿Cómo te quiero? Dejá, déjalo moco Dejá esos mocos horrorosos Y ahora Empezá a decir en serio ¿Qué te pasa? No sé No sé qué me pasa ¿Qué sé yo? Estoy raro No sé La cabeza No, no, no Estoy raro Estoy raro ¿Qué raro? Eso, de palo, co No te puede pasar nada No es que sea de palo Pero Si vos sabés que yo adoro a Natalia ¿Entendés? Yo estoy atacado con él ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Esto es lo que me enfermo A mí no me tiene que demostrar nada Yo ya sé que era más ¿Y entonces por qué le miento? Esto es lo que no me explico yo ¿Por qué le miento? Mira, esto es como el faso ¿Entendés? Si te hace mal Cuando empezás a temblar la pierna Cuando te descompones Lo dejas hasta tanto No te compliques ¿Ah? Sí Hola Hola Yo ya me iba Sentate Eso sí Si te cuesta dejarlo de fumar Fuma negro Porque el rubio Hace peor Es malo Nos vemos Oh No sabía que fumabas No fumo mucho Fumo Seis, siete Pero te hace mal fumar A mí me lo vas a contar ¿Te pasa algo? Sí Eh 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 Sí, me pasa algo Yo Eh Yo quería decirte que ¿Qué? Vos no me conocías a mí Yo soy un tipo Muy leal Muy serio Y ¿Y? ¿Sabés qué pasa? No Acá no Preferiría Me gustaría estar Hablando en un lugar más tranquilo O en otro lado Podrías Quiero hablarte Me gustaría hablarte Sabés que en cinco minutos Tengo que encontrarme con los chicos Y ¿Por qué no hacemos una cosa? Sí En media hora En asamblea Y cachimayo Vas y hablamos tranquilos un ratito Me gustaría mucho Bueno, dale Veníte Asamblea Y cachimayo Y cachimayo Media hora ¿Ya? Vámonos, reloj Ya está Media hora yo estoy ahí Se llama Pepe Pepe, ¿le pusiste? Sí Cuidamelo Sí, te lo cuidamos Bueno Media hora Media hora Chao Chao René Sí Sí, Juan Si yo está no vale Me tenés a Pepe un ratito Sí, ya le tengo la gallinita aberta El osito Pepe Y tráigame la tortuguita Manuelita Si querés Hoy no quiero esperar mil años Para comenzar a ser feliz Ni quisiera perder más tiempo hablando si no me quieres oír De seguir amándote así De seguir amándote así Dejaré, dejaré todo por ti De seguir amándote así Defendamos nuestro derecho Defendamos nuestro derecho Defendamos nuestro derecho Hola Afuera Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces, Juan? Nunca imaginé que me ibas a citar acá ¿Qué es este ruido? ¿Por qué hacen esto? Estamos haciendo una sentada ¿Una sentada? Sí ¿Pero por qué? Siempre protestás, ¿por qué? Porque está viniendo un barco francés Con desechos radioactivos Y quieren pasar por nuestras costas Y eso es muy peligroso, Juan ¿Entendés? Ah ¿Y así gritando estos 20 que hay acá ¿Pueden parar el barco? Sí Juan, por favor No importa cuántos somos Allá Allá en el sur, en Ushuaia Está Greenpeace defendiéndonos también ¿Entendés? ¿Pero qué trae el barco? ¿Pilas? ¿Qué pasó? Arruiné todo ¿Por? Mi mamá no me deja ir al viaje No te puedo creer Ay, Seba, perdóname Yo sé, siempre por una cosa, por otra Siempre arruino todo Bueno, no te preocupes Ya se van a aprovechar Pero no, no Yo estoy re mal Yo quería ir Mirá, te prometo que cuando viva en la casa de mi viejo Todo va a ser distinto Él tiene otra onda Él es distinto No, no te preocupes Ya está Pero, ¿y tendrás tiempo para devolverlos? ¿Devolver qué? Digo, los pasajes Te dije que se van a aprovechar Pero, ¿cómo? No, no, no No te entiendo Romina Uno es para mí Y el otro alguien lo va a usar ¿Vos estás bien? ¿Segura? Sí, sí Yo estoy mucho mejor, Mari Y gracias No, bueno Es que me hizo bien hablar con vos En serio Bárbaro Oye, dime Ya está, ¿no? ¿Se puede ir a tomar un café o hay que seguirla? ¿Eh? Si se puede ir a tomar un café O hay que estar más tiempo acá Hace dos minutos que estamos acá, Juan ¿Y hay que estar más tiempo? ¿Cuánto es? No sé, no sé Dos horas, por lo menos Dos horas acá dándole con... Sí, por lo menos Para que nos escuchen La cara, la cara Por lo menos dejamos Vamos, vamos, vamos No ven la cara Va a venir por esto, ¿seguro? Estás parando en tránsito, ¿eh? No, yo de acá no me muevo ¿Nos muevemos de acá? ¡No! ¿Defende con otro derecho? ¡Sí! Sí, corto con vos y lo llamo Sí Bueno Un alumbes Chao No jueves, no cogen Paco con vos ¡Fuera nos cogen Juntado en tránsito! ¡Fuera no cogen ¡Chuta, chuta! Chuta, chuta ¡Chuta, chuta! Chuta, chuta Chuta, chuta ¡No le damos, no le damos! organization, chuta, chuta ¡Logordo en tránsito! ¡Logordo en tránsito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pará! ¡No juz遊ote! ¡issa! Pará, pará, no la empuje Hola, Juan. Hola, mi amor. ¿Cómo te va? ¿Pero qué haces en esa manifestación? ¿Qué manifestación? En esa manifestación, Juan. Está saliendo al aire por televisión. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!